Mire, usted evidentemente parece, ¿no? Insisto en que el sumario no lo conocemos, pero parece que no hay ningún tipo de reproche penal o de delito al señor Ávalos y por tanto le corresponde a él tomar cualquier decisión en este sentido. Yo sé lo que yo haría. Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo que el señor Ávalos quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría. ¿Y usted dejaría el escaño? Usted sabe lo que yo haría. Perfecto. Perfecto.